Música 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 Ahora pero con la canción la de Te Quiero ahorita sale también Ahora nunca comenta una canción En nuestro más reciente material Aún tenemos que nos están solicitando Se llama la última copa dice Música 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 Este amigo no más no te dejé Hasta el barrio de una copa de chupas Esta noche no parra y de alegría El dolor de alegría, quiero ahogar Es el último barrio de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, si hay dudas de guerra Pero si tú me llamó nunca te sientas Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la pudré olvidar Yo me emborracho por ella Y de a mí el sangre te hará Este amigo no es siempre De todo mi amor Pediendo que lo vea Y sin haber a mi luz final Y ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y mi vida ya se fue Obreciendo en algún brindí su voz Y otra boca feliz por eso Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Por él ante el rato Y yo la quise, muchachos, que se va Y yo la quise, muchachos, y la quise Si lo ven, amigos de cariño, que ha sido por su amor, en mi vida que ha sido él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!